La Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva más ha procedido hoy a la recepción oficial de la planta de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, EDAR, Nerva y Río Llinto, gestionada por Giasa con la presencia de los máximos responsables y alcaldes de los principales municipios beneficiados de estas instalaciones. La EDAR se ha diseñado para una capacidad de tratamiento de 4.722 metros cúbicos al día, a 25 años vista, y agrupa los vertidos producidos en los núcleos urbanos de Minas de Río Tinto, Alto de la Mesa, Nerva, El Campillo, Las Delgadas y Montes o Romero. Fue diseñada en base a un sistema de tratamiento de aeración prolongada y tratará las aguas residuales de una población equivalente a 17.313 habitantes. Tanto la presidenta de la MAS, Laura Pichardo, como el alcalde de Nerva y la primera teniente alcalde de Río Tinto, José Antonio Ayala y Ana María da Silva, respectivamente, se han mostrado satisfechos con la entrada en servicio de esta planta que contribuirá al cuidado del medioambiente de la zona al verter ya sus aguas residuales completamente depuradas. Bueno, pues es un día importante, y un día importante porque por primera vez veremos a visitar la EDAR de la cuenca minera, y hoy es un día importante porque recepcionamos las obras, ya se ha puesto en marcha, tiene un periodo de puesta en marcha, pero ahora es la recepción oficial por parte de Giaza, quien la va a hacer, gestor de esta obra, y la verdad que nos estamos muy sorprendidos por cómo se ha desarrollado la obra, qué es lo que nos hemos encontrado aquí, la estación está estupenda, vamos, no nos podíamos imaginar que se hiciera, vamos, se puede entrar en el panel de control, en todo, y lo más importante es la capacidad que vamos a tener en la cuenca minera de depurar el agua de esta zona, que afecta a Campillo, Nerva, Río Tinto, Zalamea, dos aldeas, Las Delgadas y Monte de Sorromero, y bueno, estamos muy, muy, muy contentos porque la gestión de Giaza es importante porque vamos a facilitar la mejora del medioambiente y la Junta de Andalucía, pues bueno, pues ha terminado esta obra hace poquito tiempo y la verdad que era algo muy necesario para esta comarca, para la cuenca minera. Este era uno de las depuradoras que terminan de completar lo que es el ciclo integral del agua en la comarca, falta solo un pueblo, sería Campo Frío, ya Zalamea lo tenía, y esta, la mayor que hay en la comarca, agrupa los vertidos de los tres pueblos que limitan, que es Río Tinto, Campillo y Nerva, y las pedanías del Monte Sorromero y Las Delgadas, que son de Zalamea la Real, con lo cual, pues se termina un poco ya de dar, de completar la obligación que tienen todas las administraciones, en este caso, las administraciones municipales de depurar el agua residual. Y bueno, pues hoy es el primer día que la Mancomunidad de Servicio, la más, en la que estamos todos los municipios de esta comarca, que casi todos los de la provincia agrupados, con la empresa que lo opera, que es IASA, pues recibe y recepciona la obra para ya ponerla, la puesta en servicio, en este mismo mes, para todos los habitantes de los pueblos y de las dos pedanías que he dicho, de estos tres pueblos, dos pedanías, bueno, pues para completar ese ciclo del agua y cumplir todas las exigencias que Europa marca en cuanto a parámetros de calidad de vertido de aguas residuales. ¿En qué lo va a notar la ciudadanía los beneficios de esta planta? Bueno, los beneficios es el cumplimiento de la ley, de la legalidad, de no verter, bueno, pues como hasta ahora estábamos haciendo libremente, de enerme y demás, que suponía un, hace unos años, pues sanciones hacia la comunidad andaluza, de no tener, por no tener en tiempo, porque esto tenía que haber estado terminado antes, en tiempo y forma lo que es la depuración de agua. Por lo tanto, eso es uno de los beneficios, el cumplimiento legal. Y el otro, pues, que lo estaba hablando con la gente de Gias y demás, hay una intención de la compañía minera de reutilizar este agua en el proceso de obtención del cobre en sus instalaciones. Con lo cual, pues, podemos hablar que es algo que también podemos tener todos la seguridad de que va a entrar en lo que se llama el ciclo de la economía circular. No se va a producir un vertido directo, sino que se va a reutilizar este agua. Por lo tanto, pues, la satisfacción del deber medioambiental de cumplir con la depuración de agua lo tenemos ya asegurado en la comarca. Ya no se va a verter este agua libremente al río Tinto, pues es lo que se hacía, o en este caso al Odiel, como era el campillo, y vamos a tener ya todo. ¿Qué vamos a notar? Pues, probablemente algo que nos moleste a todos, y lo digo así, que es algo de aumento de algún, no sé si son 5 o 6 euros, en la factura, porque hasta ahora se venía cobrando una tasa, que era la tasa, en este caso, de vertido, de aguas residuales, porque no se depuraba y no se trataba, y ahora pues hay que pagar esa tasa de tratamiento, porque esto, como ustedes veis, pues tiene un coste el hacerlo. No va a ser mucho, nosotros, los municipios que estamos en la MAS, vamos a seguir intentando que una vez que parece que se encarrila todo esto, pueda ser que se empiecen a bajar las tarifas, y que esa bajada de tarifas en el tiempo absorba esta tasa. En eso nos vamos a empeñar. Pero, por supuesto, hombre, por la satisfacción de tener unas instalaciones punteras, muy modernas, con un primario y un secundario, le faltaría un terciario, que seguramente para la utilización la mina lo hará, pero que nosotros, ahora mismo, esto cumple con todas las normativas, y es capaz, en este caso, está muy sobredimensional, es decir, esto ahora mismo, los datos son de que aproximadamente va a tratar alrededor de 2.000 metros cúbicos de aguas residuales al día, por lo tanto, si hacemos un cálculo, estamos hablando de aproximadamente 700 y pico mil metros cúbicos, no llega al hectómetro cúbico, y esto está dimensionado para tratar, la posibilidad de tratar más de un hectómetro cúbico, con lo cual, no vamos a tener problemas de depuración, y va a poder absorber un incremento de población bastante más importante que se pueda producir en momentos puntuales, como es el verano y demás, que viene más gente, y que además se consume más agua, con lo cual, ahora mismo, esto es una planta muy sobredimensionada, capaz de solucionar el problema de depuración y de vertido de los pueblos de la comarca. Así es, estamos muy contentos y muy satisfechos de poder recepcionar esta instalación aquí, en nuestro término municipal, además, que era algo esperado, algo necesario, y algo que nos viene bien a todos, es necesario. Además, bueno, ha quedado visualmente, además, lo acabamos de ver, está precioso, pero, bueno, sobre todo lo importante es la labor que hace, ¿no?, que, bueno, al final los vecinos de Nerva, de Río Tinto, de Montesor Romero, de la dehesa, pues van a poder tener el lugar que se merece, ¿no?, a la hora de gestionar los resultados que tantas faltas hace. Bueno, está ideado para que sea sostenible, para que la economía circular prime, que ahora es tan importante, y, bueno, me comentaban también antes que hasta es posible que la mina se pueda hacer cargo de las aguas claras que ya se vierten a la naturaleza, que, bueno, vertidas en la naturaleza están bien, pero es verdad que si podemos aprovecharlo para nuestra industria, esta que está impulsando nuestra cuenca, pues mejor. El tratamiento de las aguas se basa en un proceso biológico de airación prolongada que permite la obtención de rendimientos elevados, estables y con fangos estabilizados. El responsable de la depuración y saneamiento de Giasa, Francesc Berenguer, aclara que hoy por hoy se está depurando sobre unos 2.000 metros cúbicos al día para unos 10.500 habitantes. Esta depuradora es una depuradora bastante completa, con tratamiento secundario, mediante fangos activados, la modalidad de airación prolongada. Está diseñada para depurar un caudal de 4.700 metros cúbicos al día y una población equivalente de 17.000 habitantes equivalentes. Hoy por hoy, con los pueblos en servicio que tenemos, porque el diseño está a 25 años vista, hoy por hoy estamos depurando sobre unos 2.000 metros cúbicos al día y unos 10.500 habitantes. Y, bueno, básicamente la planta consta de un pretratamiento, donde se quitan las toallitas, todos los restos de sólidos gruesos, arenas, grasas, están en aquellos edificios de allá detrás, lo que es un desbaste, predesbaste, pretratamiento. Luego entran unos reactores biológicos donde la materia orgánica disuelta se elimina y, finalmente, mediante la formación de flóculos con bacterias naturales, decantan estos decantadores y el agua, sobre elante, ya sale con una calidad de vertido acorde a la normativa vigente. Sale completamente depurada. Bueno, me imagino que ya está en funcionamiento y habrá tenido que pasar algunos testes, habrá tenido que ser testada para su puesta en funcionamiento definitivamente, ¿no? Correcto, está funcionando hace 4 o 5 meses para ponerla completamente en marcha e ir subsanando los pequeños matices y anomalías que puedan salir en su puesta en marcha, pero ahora ya, pues una vez completada la puesta en marcha, pues ya cumple con todos los parámetros de calidad exigibles. La conducción de las aguas residuales desde los 19 puntos de vertido hasta la depuradora se realiza a través de 7 estaciones de bombeo conectadas, mediante impulsiones, a 3 colectores cuya longitud total alcanza los 21,5 kilómetros. Se trata de una obra declarada de interés en la comunidad autónoma de Andalucía, siendo una de las mayores inversiones realizadas en la provincia de Huelva en cuanto a la depuración de aguas urbanas, cuyo presupuesto de ejecución alcanzó los 10,6 millones de euros financiados con cargo al canon de mejora de infraestructuras hidráulicas.